Chicos, en el video de hoy voy a hacer el reto de Hack the Track Challenge Siendo retado para el reto de Hack the Track Challenge, acepto el reto Como están viendo aquí, tengo una montaña de materiales para hacer este reto Tenemos muchísimas pistas, tenemos muchísimos coches Y consiste en hacer una pista de Hot Wheels gigante alrededor de toda la casa Literalmente vamos a estar encima de sillas, de mesas Alrededor de toda la casa vamos a hacer esta pista y al final la vamos a probar También tenemos varios kits como el kit de giro sin límite de aquí También tenemos aquí la caja de acrobacias extrema Que si se fijan tiene como una vuelta hacia arriba y después hacia abajo y después da una vuelta Y uno que también me gusta mucho es el Ultra Bus Kit Que tiene varias cosas, más notable esta torre de aquí que da muchas vueltas el coche Entonces va a estar muy padre Y bueno, empecemos con este reto Ok, lo primero que vamos a hacer es planificar más o menos como va a ser la pista que pues vamos a hacer alrededor de la casa Entonces nuestro punto de partida va a ser esta mesa de aquí Aquí vamos a poner varias cosas atractivas, vamos a poner una de las vueltas, vamos a poner varias pistas Y después de aquí va a dar una vuelta por acá dando más atracciones Y de aquí va a ser un puente gigante hacia este lado en donde va a hacer una vuelta así hacia allá Y va a pasar por todo el sillón Y aquí va a haber un circuito de velocidad Aquí vamos a poner como dos potenciadores, quizá uno o dos Y va a subir a la mesa de aquí y va a hacer todo el circuito Así que bueno, ya les puedo explicarlo, vamos a construir esta pista Ok, chicos Ya tenemos nuestra primera pista que es el kit de giro sin límite Si se fijan tiene tres vueltas Aquí tiene una, dos, tres Ahora, les voy a mostrar una sorpresa que todavía no he mostrado en el video Y es que compramos una cámara chiquita que la pegamos a un coche Para que se pueda ver el trayecto del coche como si fuera primera persona, como su pop pues Y vamos a ver como se ve esta pista en realidad Acá vieron que toda esta pista comienza con esta fiesta, el potenciador de mano Pero también tenemos estos potenciadores mecánicos Que con estas ruedas nos van a impulsar mucho más rápido Y va a estar súper bien para nuestro cochecito con cámara Así que vamos a probarlo de una vez Segunda prueba Ok, chicos, ahora vamos a armar la caja de acrobacias extrema Y bueno, vamos a poner la última pieza de la caja de acrobacias extrema Y vamos a probarla con este coche que estaba en la cajita Y bueno, vamos a ver como está ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chido! Y bueno, vamos a construir las demás pistas Y ya por fin vamos a asamblar toda la pista completa Y bueno, chicos, ya tenemos aquí la otra pista que tenemos Esta está muy padre, es una torre Y tiene bastantes vueltas Y ya está lista, así que la vamos a prender Tiene dos motores, uno aquí abajo Y uno acá arriba Y vamos a lanzar nuestro cochecito ¡Wow! Y ya tenemos nuestras tres pistas completadas Ahora hay que armarlo alrededor de toda la casa Ok, chicos, ya empezamos a armar nuestra pista Empezamos por esta parte del sillón Y como están viendo, son tres vueltas aquí Y esto es para que le dé el suficiente poder Para que el carrito dé todo el circuito alrededor de la sala Así que vamos a probarlo Pero primero los tenemos que preparar Así que los tenemos que poner uno aquí Uno acá Y el tercero que es acá Y ahora sí, a intentarlo Una, dos ¡Wow! ¡Wow! Estuvo increíble, wow Ok, chicos, ya estamos haciendo el puente para acá Pero tuvimos un problema Y es que de esa vuelta no da la suficiente potencia Para llegar a esta vuelta y poder subir el coche Así que pusimos este lanzador de aquí El potenciador Y pues como vieron Con los cajones de la casa Lo tuvimos que sostener porque se caía Así que ya están todas las pistas Nada más falta prender el potenciador Y bueno, vamos a probarlo con este coche Ok 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 ¡Wow! Ok, perfecto Ok, ahora de ahí la pista va a pasar a esta mesa Y de esta mesa va a ser una de las pistas que tenemos Una de las tres pistas Y va a pasar a la mesa principal en donde va a estar la pista principal Chicos, este reto de Hack the Track Challenge En realidad también es una competencia De varios creadores de muchísimos países Así que necesito de su ayuda Vayan a este sitio de aquí Play.hotwheels.com Y voten por mí como la pista más padre que han visto en toda su vida Ahora esta parte de aquí ya está hecha Pero ya le pusimos una vuelta aquí Y la pista que escogimos para esta mesa Es el kit de ultra propulsión Y ahora vamos a probarlo Ok Ok ¿Todo bien? Ok ¡Ay no! Le faltó poder a la máquina Chicos, como ya vieron pude arreglar la pista Ahora ya funciona esta de aquí Estuvimos todavía construyendo mucho más Y hicimos esta que hay un potenciador Para darle más poder al asunto Acá tenemos todavía una pista con puente Una vuelta con potenciador Y acá tenemos el kit de giro sin límite En la mesa principal Aquí el coche va a dar tres vueltas sin parar Y va a dar una vuelta aquí Y va a dar un gran final Pero aquí todavía no se termina la pista Todavía nos falta un poco más Pero vamos a probarla Así que vamos a empezar desde acá Porque ya sabemos que esta parte ya funciona Así que no es necesario utilizarla Perfecto Perfecto Ok Le da potencia Ok, si funcionó Perfecto Ya sabemos que tres cuartos de nuestra pista Están completos Así que ya nada más nos falta un cuarto Y terminamos este reto Chicos, les recomiendo mucho las pistas De Hot Wheels Track Builder Porque es muy sencillo Lo puedes hacer en cualquier parte de tu casa Ok chicos Ya por fin terminamos La pista ya está conectada Pero todavía faltan algunas cosas Por ejemplo Aquí nos falta todavía mucha potencia Aquí como ven Hicimos un puente De aquí hacia acá Y de hecho puse aquí una mochila Porque uno de los retos Es poner un objeto de la casa Con la primera letra de nuestro nombre Maximiliano Mochila Entonces puse mi mochila de la escuela ahí Para sostener este puente de aquí Da una vuelta de 180 grados aquí Y después en la caja de acrobacias extrema Da una vuelta hacia arriba Hacia abajo Da la vuelta de aquí Y después se conecta Al principio de la pista Y lo más impresionante Es que la imaginación No tiene límites Literal pude poner cualquier objeto De mi alrededor En esta pista Así que bueno Lo primero que tenemos Es el kit de Heroes Limite Como ya mencionamos Da tres vueltas Va a llegar por acá Va a dar sus tres vueltas Y después va a dar la vuelta Hacia acá Baja por aquí en esta rampa Donde utilice sillas Mis ollas Aquí también puse mi mochila Puse acá otra olla Y de aquí baja A la caja de aventuras extrema Que está muy padre Es una de mis favoritas Va a dar la vuelta Y va a ir hacia este lado En donde tenemos un propulsor En donde este propulsor Va a dar la fuerza suficiente Para subir esta colina de aquí Yo le digo La colina de vueltas Porque acá tenemos Una, dos, tres vueltas En donde el coche Va a tener bastante propulsión Para ir a todo lo demás De la pista Después de esas vueltas Acá hay otro propulsor Para la otra vuelta Que tenemos aquí Como ven acá Puse el bote de basura Que tengo aquí También puse mi sillón Puse mi cojín Puse varias cosas Para soportar este puente Y ya después de esto Tenemos esta tercera pista De aquí Que esto va a dar Varias vueltas Va a ser un zig zag Acá tenemos otro potenciador En donde va a ir derecho Va a dar una vuelta Un último propulsor De vuelta Y vamos a regresar En donde comenzamos Estoy muy emocionado De probar esta pista Y bueno Vamos a ver Si funciona o no Hot Wheels Track Builder Estoy emocionado Porque puedes traer tus ideas Y construir la pista Más cool de tu casa Y bueno chicos Ya el momento esperado Llegó Vamos a utilizar El coche con la cámara Para grabar Toda la pista Que tenemos alrededor De la casa Así que sin más preámbulos Vamos a esta grabación Chicos Estas tomas De los coches De toda la pista Fueron increíbles Y pues ya terminamos Esta pista Este rito De hack Fack challenge Finalmente Yo estoy muy contento Estoy muy feliz Porque literal Pudimos conseguir hacer Una pista Alrededor de toda mi casa Y bueno chicos Aquí llegó el final De este video Muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventura Si les gustó Denle like No se olviden Suscribirse a mi canal Me ayudaría mucho Y también comenten Que parte más les gustó Del video Los leeré Y bueno Muchísimas gracias Por ver el video Nos vemos Acá dejamos nuestras redes Por cierto Y recuerden que Todos los productos Que vieron en este video Están en tiendas disponibles Bueno Nos vemos Bye Chau 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 ¡Suscríbete!